El mundo que creabas de lluvia te viniste, lo que te hiciste por amor. Oh, 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 vine a dorarte, vine a costarte, vine a decirte que eres mi Dios. Solo puedes darle, solo puedes ir pronto, eres asombroso para ti. Y vine a dorarte, vine a costarte, vine a decirte que eres mi Dios. Solo eres grande, solo tú eres vivo, eres asombroso para ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!